Sal de Mirizel 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amiriela, ganadipa Amiriela, ganadipa Nang sabot niya ang mga tao nang imang raw Nag-e-exhibition sinulo ng balis ni Lola Mustafa Kwa Walao Tio, ganadipa Paribungan na ganan Sarayang kandahan May mga kumakao Mikras na rinigod Dirina Harumabai, Uonaka Paranay Otunan Manawarai, Familia La Yanam Lipai Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha A-ta-ta-ta Senti, I'm a bitch A-ta-ta C-A-ta En ree chopping C-Ato Then E- A-ta A-ta Hidup kong tatuwa, parek-parek kaisurda, pangkatapos pamatisan, sarayaw na tsa-tssa. Kikita sa pangal marino, pangalik sa presión, pangalong kaginiro, lait-lait nanguton. Hidup kong tatuwa, parek-parek kaisurda, pangkatapos pamatisan, sarayaw na tsa-tssa. Kasi kari mong tatuwa, ikaw yun po, parek-parek kaisurda, pangalong kaginiro, lait-lait nanguton. Kikita sa pangal marino, pangalong kaginiro, lait-lait nanguton. Ata sabat ikaw, musbili, asya ito. Ako iji at siya, siya kawal marino, pangalong kaginiro, pangalong kaginiro. Sarayaw na tsa-tssa. Kikita sa pangal marino, pangalong kaginiro, pangalong kaginiro, lait-lait nanguton. Ili siya kong tatuwa, parek-parek kaisurda, pangkatapos pamatisan, sarayaw na tsa-tssa. Madikari mong alawas, iklaw yun po, makus hindi mo makabukon, iklaw bayi mo. Hayo makadikir, ikit-ikitan mo, ako sabat ikaw, musbili, asya ito. Ako iji at siya, siya kawal marino, pangalong kaginiro, pangalong kaginiro, Madikari mong alawas, iklaw yun po, makus hindi mo makabukon, iklaw bayi mo. Hayo makadikir, ikit-ikitan mo, ako sabat ikaw, musbili, asya ito. Ako iji at siya, siya kawal marino, pangalong kaginiro, pangalong kaginiro, pangalong kaginiro. Yan ang atan nakita, sarayaw na. Ako iji at siya, siya kawal marino, kaginiro, pangalong kaginiro, pangalong kaginiro. Yan ang atan nakita, sarayaw na. This is Saldem Pidizel. Ako! This is Saldem Pidizel. Chachala! Happy anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary! ¡Suscríbete! 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 ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Sube, 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 sube Sube, 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 sube Balik-balik na istutya Pagkatapos papatisan Sarayaw na tiyan-tiyan Ikan na panggawang nalino Pahidik sa kresyon Mga unka diniro Lain-lain na luto Pahidik sa kresyon Balik-balik na istutya Pagkatapos papatisan Sarayaw na tiyan-tiyan Pahidik sa kresyon 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 Mga unka atiyan-tiyan Pahidik sa kresyon Pahidik sa kresyon Pahidik sa kresyon Y dijo que tu mamá, le kwalíba, la historia, y me ha dado la vida, y me ha dado la vida. Y me ha dado cuenta, y me ha dado cuenta, y me ha dado cuenta, y me ha dado cuenta. May una vida después, que yo te voy a dar cuenta, y me ha dado cuenta, y me ha dado cuenta, y me ha dado cuenta. Amo inia jaja, no es la vida Sigurd muitas por el mundo Que me hacía en el mundo Había en la vida Antigrán en la vida Var con la vida Vérenos, no eres Vérenos, vénos Vérenos, vérticos Hayo más, ya no es Víctor, vérticos A todos esos tantos Víctor, vérticos Víctor, vérticos Amo inia jaja, vérticos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 We were made, we were made for each other